Desde la perspectiva nuestra hay factores internacionales y factores domésticos que afectan la formación de precios. Nosotros los tomamos como datos de la realidad para tomar decisiones sobre los pocos márgenes de maniobra que podemos tener. El Banco Central continuará comprando dólares para evitar una desvalorización excesiva de esa moneda en plaza. Ese continuará siendo el criterio con el que el Banco Central participará del mercado cambiario coordinadamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que eso tiene un costo desde el punto de vista de la necesaria esterilización y pago de intereses, pero nuevamente estamos convencidos que es el costo de intervenir hoy para evitar males mayores que implicarían costos mayores en el futuro. Los costos de comprar dólares para evitar que baje se conocerán al cierre de balances. Pero el gobierno está convencido de su utilidad. Mucho más costoso sería dejar desplomar excesivamente el tipo de cambio.